Bueno, y va Lissandro López, tapa al arqueo, se la da a Brian Mancilla y este se la pone al primer palo para ahora sí, pudo venir a echarse al gol, no sé si estaba el hinchado, López creó, bueno, igual fue un poco cortado al gol, pero bueno, gol de triunfo, le sube a Mancilla, primer palo y pone 3 a 2, Lissandro López, el arqueo, entonces se toma su tiempo otra vez Lissandro López, mete el centro y Brian, manda el tercero. Gracias por ver el video.